Alegría Naira Aunque tan lejos te encuentres de mí Aunque el destino me alente de ti Lejos, muy lejos te recordaré Y en la distancia siempre te amaré Y la casa vacía es tan fría sin ti Yo no sé si podré resistir He pedido a la Virgen que cuide de ti Y le dije que esperes por mí Ay amor, amor, no me dejo adiós Ay amor, amor, vuelve por favor Ay amor, amor, no me dejo adiós Ay amor, amor, vuelve por favor Yo he besado esa foto Donde estás junto a mí Y he llorado mi noche Solo por ti Llegó en mi pecho un recuerdo de ti De esas caricias que dejaste al partir Tú me decías de ti Tú me decías mi amor, volveré Y yo creí en tus promesas de ayer Y he besado esa foto Donde estás junto a mí Y llorado mil noches por ti Y la casa vacía es tan fría sin ti Yo no sé si podré resistir Ay amor, amor, no me dejo adiós Ay amor, amor, vuelve por favor Ay amor, amor, no me dejo adiós Ay amor, 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 vuelve por favor Y he besado esa foto Donde estás junto a mí Y llorado mil noches por ti Y la casa vacía es tan fría sin ti Yo no sé si podré resistir Ay amor, amor, no me dejo adiós Ay amor, amor, vuelve por favor Ay amor, amor, no me dejo adiós Ay amor, amor, vuelve por favor Ay amor, 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 vuelve por favor Ay amor, zoucan azarte Ay amor, amor,ml, o injections Ay amor, amor, Skills, primero Ay amor,letter, stood, 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 stood